El caso Rai sigue dando de qué hablar. Esta vez uno de los abogados del empresario llegó hasta el juzgado de paz de Antiguo Cuscatlán para demandar al juez séptimo de instrucción de San Salvador, Miguel Ángel García Arguello. Por la comisión de los delitos de falsedad ideológica, falsedad documental agravada, prevaricato y actos arbitrarios. El jurista lo acusa de haber autorizado algunas intervenciones telefónicas. Viene el juez Arguello y dice que habiendo tenido a la vista los documentos de las compañías telefónicas resuelvo autorizar las intervenciones telefónicas. Documentos que ni la fiscalía los tenía en ese momento ni los presentó al juez Arguello. Además el defensor de Rai dice que la documentación de bitácoras telefónicas fueron presentadas fuera de tiempo. Ese documento ninguna de las dos instituciones lo tenía sino que fue presentado posteriormente. Visitamos los tribunales en San Salvador específicamente en el centro judicial Isidro Menéndez. Aquí intentamos conocer la versión del juez demandado, sin embargo prefiere no hablar. El jefe de comunicaciones de los tribunales de San Salvador dijo que el juzgador demandado prefería esperar para hablar del caso. El señor juez Miguel Ángel García Arguello desconoce que haya sido demandado y si ha sido demandado todavía no ha sido notificado. Mientras las demandas prosperan, los implicados en este caso incluyendo al empresario Enrique Reis continúan prófugos. William Aguilar, Telenoticia 21.